La flota pesquera china continúa amenazando las aguas latinoamericanas. ¿Cuáles podrían ser sus próximos destinos? Se revelan más datos que incriminan al policía de Nueva York, arrestado y acusado de esperar para el régimen chino. Hoy veremos sus conexiones con el PSEC. Un informe del Congreso de Estados Unidos dice cómo la pandemia pudo haberse evitado. Vandalizan a los periódicos de The Epoch Times. Esta no es la primera vez que el medio es atacado. ¡Muy bienvenidos! Soy Elina Bishafaña y esto es China al descubierto. Comencemos por Latinoamérica, donde casi 300 barcos chinos pesqueros podrían ser una amenaza para las especies marinas de esta región. La flota se desplazó ayer hacia Perú desde las islas Garápagos para realizar actividades pesqueras. El presidente del Comité de Pesca de Perú dijo que la ruta pesquera de esta flota china involucra también a más países de Sudamérica. Seguirán su viaje hacia el sur para llegar a Chile y luego a Argentina. La Embajada de Estados Unidos en Perú advirtió al país sobre estos 300 barcos chinos con historial de cambiar los nombres de los barcos y desactivar su rastreo por GPS. La sobrepesca puede causar enormes daños ecológicos y económicos. Agrega por último que Perú no puede permitirse semejante pérdida. La Embajada también denunció que las embarcaciones chinas estarían presuntamente arrojando plásticos que contaminan el Océano Pacífico, un problema que afecta a más de 41 países. Estados Unidos está criticando cada vez más la falta de transparencia del régimen chino durante la pandemia. Este 22 de septiembre, en la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Donald Trump pidió responsabilizar a China por sus acciones. Trump también criticó a la agencia de la ONU por ser cómplice del encubrimiento. Afirmó que el gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud, que está controlada por China, declararon falsamente que no había pruebas de transmisión entre humanos y que más tarde mintieron de que las personas sin síntomas no propagarían la enfermedad. Recordemos que el régimen chino no admitió públicamente el riesgo de transmisión, sino hasta el día 20 de enero. El origen y la propagación del virus continúan siendo motivos de inquietud e investigación. Un reciente informe del Congreso de Estados Unidos señala que la pandemia mundial pudo evitarse si el Partido Comunista Chino y la Organización Mundial de la Salud hubieran actuado diferente. El informe señala a ambos como culpables de la propagación del virus. Según el informe, el PSG encubrió activamente la información sobre la propagación del virus. Silenció a los médicos y periodistas que intentaron advertir al mundo, mientras que la OMS permitió el encubrimiento elogiando al PSG. De acuerdo al informe republicano, las investigaciones demuestran que el régimen chino podría haber reducido el número de casos en China hasta un 95%. Ayer mencionamos sobre el policía en Nueva York acusado de espiar para China. Hoy tenemos más detalles de sus conexiones con el PSG y su trasfondo. El arresto del oficial pone en evidencia cómo el consulado chino busca infiltrarse e influir en las comunidades extranjeras de disidentes locales. La familia del policía tiene amplios vínculos tanto con el Partido Comunista Chino como también con el ejército chino. Al parecer, Enguang comenzó a actuar bajo el control del consulado chino desde hace seis años, recibiendo dinero a cambio. Se cree que su contacto estaba asignado a una división del Departamento del Frente Unido de China. Este departamento lleva a cabo operaciones de influencia extranjera. Y según un informe, el Frente Unido sirve para coaptar y neutralizar las fuentes potencialmente en oposición al PSG, promoviendo así su narrativa. Varias llamadas telefónicas de Enguang con el consulado chino son evidencias que lo incriminan. En una llamada, Enguang sugirió que se necesitaba desarrollar fuentes de inteligencia de católicos, musulmanes o personas de la etnia Hui de la comunidad tibetana. El medio NTD, hermano The Epoch Times, también fue tema de conversación entre Enguang y el funcionario del consulado. Enguang pidió permiso para aparecer en un programa de NTD. En respuesta, el funcionario chino le dijo a Enguang que absolutamente no debe hacerlo. Agregó que el régimen chino está totalmente en contra de NTD por sus vínculos con la práctica espiritual Falun Dafa, la cual es una disciplina brutalmente perseguida en China. El temor proviene porque NTD fue fundada por practicantes de Falun Dafa, pero este medio es una empresa independiente que no representa a Falun Dafa ni es de su propiedad. Finalmente, Enguang informó que no quería ser entrevistado por NTD. Actualmente, este policía está detenido sin derecho a fianza. Si es declarado culpable de todos estos cargos, enfrentará hasta 55 años de prisión. La semana pasada informamos sobre una nueva ola de persecución a Falun Dafa en China. Los practicantes de Falun Dafa, una disciplina de meditación, se habían reunido frente al consulado chino de Los Ángeles para pedir fin a la persecución. Ahora, algo similar está pasando en San Francisco. Esta vez, cientos de personas se reunieron frente al consulado chino de San Francisco. La disciplina incluye meditación y ejercicios de movimientos lentos. Toma como principios fundamentales la verdad, la benevolencia y la tolerancia. Jen es una practicante de Falun Gong. Funcionales del Partido Comunista Chino la arrestaron por sus creencias a finales del año 2011 en China. La mujer denunció las violaciones del PSG frente al consulado. Dijo que fue detenida ilegalmente por dos años y fue obligada a realizar trabajo esclavo. Durante la detención, dijo que la privaron del sueño, la obligaron a hacerse exámenes de sangre y le inyectaron drogas. Miles de personas como ella son detenidas desde que comenzó la persecución hace 21 años. Muchos murieron debido a la tortura. Otra mujer en Beijing dijo que su madre está actualmente detenida en una prisión. Señaló que los métodos para perseguir a Falun Dafa también se usan contra uigures, tibetanos y hongkonesas. Recientemente, los periódicos de The Epoch Times fueron vandalizados. Nuestro medio distribuye cientos de cajas de periódicos en Nueva York para que la gente compre el periódico. Sin embargo, este mes nuestra edición en chino registró varios casos de vandalismo. Estos son los detalles de la noticia. Más de 30 cajas de periódicos de The Epoch Times fueron vandalizadas. Las cajas estaban en el barrio chino de Manhattan, algunas en Brooklyn y cerca del consulado chino. Varias cajas tenían grafitis con la palabra traidores escrita en chino. En más de una ocasión empleados del periódico limpiaron los grafitis, pero al día siguiente volvían a estar vandalizadas. Ya el año pasado la versión en chino fue interferida por vándalos. Una caja de periódicos fue incendiada. Además dañaron las ranuras de monedas. Atascaron objetos duros para evitar que los lectores accedan a la publicación. Pero estos saqueos no ocurrieron solamente en Estados Unidos. La policía de Toronto arrestó a un hombre sospechoso de vandalizar 70 cajas de periódicos en chino y en inglés. En el año 2019, cuatro intrusos enmascarados incendiaron la imprenta que produce el periódico The Epoch Times en Hong Kong. Esto causó más de 40 mil dólares en daños. Varias personalidades de diferentes países se manifestaron ante estos actos criminales. El periodista de Taiwán, Li Yong, señaló que el vandalismo se alinea con las tácticas encubiertas del PSG para atacar a los disidentes. Además muestra el temor del régimen chino a la cobertura sin censura de The Epoch Times sobre los problemas de China. Esta fue nuestra actualización de noticias del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en China al descubierto. Recuerda seguir la web The Epoch Times en español para informarte más sobre China y el mundo. Nos vemos mañana.